Antonio, pero a mí no me pidáis que los felicite... Y jugando bien al fútbol, eh. Y jugando bien al fútbol, eh. Perdona, y jugando bien al fútbol, eh. Yo te voy a poner un ejemplo, lo pongo a todos. Es decir, ¿a vosotros os entran a robar a casa y luego felicitáis al ladrón? Claro, os lo ha hecho conmigo. Es distinto, es distinto. ¿Cómo va a ser distinto? Es distinto. Pues es lo mismo, es un atraco a mano armada. No, has puesto un ejemplo que es completamente distinto. Pues es un atraco a mano armada, yo me siento así, me siento atracado. Es otro tipo de...